Bueno, estoy dentro del supermercado, hay tantas cosas de todo en abundancia que no encuentro lo que estoy buscando Estoy buscando los garbanzos y no los veo Aquí están, Diana, Diana Cuca Garbanzo, cocinado Así no tengo que cocinar nada, aquí están los garbanzos Ya los conseguí, ya conseguí los garbanzos Nos llevamos dos de estos ¿Valen uno? Mira que hay unos 79 grandes, mire Para ver Si se valen 75 centavos serían unos, no, casi 2 dólares Búscalo para verlo, ¿cuáles son? Ah, conchita Ese está bien, ese es suficiente